Vamos a dedicarle esta semana a Dios con esta oración. Y por favor, guarda esta oración para que la repitas en tiempos de necesidad. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con corazones agradecidos, reconociendo tu soberanía, tu poder sobre nuestras vidas. Te damos gracias por esta nueva semana, por la oportunidad de respirar, caminar y experimentar tu bondad y misericordia. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y por eso hoy rendimos cada uno de nuestros planes, pensamientos y preocupaciones ante tu trono. Padre, te pedimos que esta semana sea diferente. Que sea una semana llena de tu presencia, donde podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos sabiduría para tomar decisiones correctas y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente. Sabemos que habrá obstáculos y dificultades, pero confiamos en que tú irás delante de nosotros abriendo caminos donde no los hay, guiándonos con tu luz en medio de la oscuridad. Te pedimos que esta semana nuestros corazones estén alineados con tu voluntad, que busquemos tu rostro en cada situación, que seamos sensibles a tu voz y obedientes a tus mandatos, que nuestros pensamientos sean transformados y renovados por tu palabra, y que cada paso que demos sea guiado por tu amor y tu gracia. Te pido protección. Cubre mi familia, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros hogares con tu manto de protección. Guarda mi mente, mi corazón de todo ataque del enemigo y dame la fortaleza para resistir la tentación. Que esta semana podamos caminar en victoria, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo. Finalmente, Padre, te pedimos que uses nuestras vidas para ser luz en esta semana en este mundo. Que seamos reflejo de tu amor y gracia a todos aquellos con quienes nos encontremos. Que nuestra fe sea una fuente de esperanza para los demás. Gracias por escuchar esta oración. Te amo, confío en ti, te encomiendo mi semana en tus manos poderosas, y en el nombre de Jesucristo decimos amén y amén. Recuerden, tengo un grupo privado gratuito de WhatsApp, donde estamos compartiendo nuevos devocionales en escrito. Solamente únanse, miran el primer comentario de este video y habrá un enlace esperándoles. Gracias. Gracias. Gracias.